Muy buenas noches, chicos y ustedes, antes de empezar este programa, un buen aplauso para nuestro San Lorenzo Alonso, que es el motivo por el cual estamos aquí. Yo he pedido a las nubes de que me ayudaran un poco y me dijeran por dónde volabas tú. Vuela, paloma, nunca vuela, dile a mi amor que volveré. Dile que ella no estará tan sola, que nunca más me marchearé. Fuemos felices juntos sin separarlos, fueron testigos cielo, sol y mar. Solo llegaron recuerdos, tristes por ser tan lejanos, echos de unidón, armonos de amor. Vuela, paloma, vuela. ¡Bravo!